¿Quieres tener más visitas en YouTube? En este vídeo te voy a explicar qué etiquetas tienes que poner en YouTube para recibir más visitas en tus vídeos. Si quieres aprender qué etiquetas tienes que poner en YouTube para recibir más visitas en tus vídeos, dale like a este vídeo. Y si eres nuevo o nueva en este canal, por favor, suscríbete, porque de esta forma te llegarán las notificaciones de los siguientes vídeos que hablen sobre YouTube. Lo primero que quiero explicarte es para qué sirven las etiquetas en YouTube. Vamos a usar las etiquetas en YouTube para posicionar nuestros vídeos mejor y que así reciban más visitas. También vamos a orientarlas para solamente atacar las que están dentro de nuestras posibilidades. No podemos ponernos a atacar términos muy grandes cuando tenemos un canal pequeño. Así que vamos a empezar por ahí. Si por ejemplo buscamos aquí limpiar reputación en Google, lo que nos va a salir es un vídeo que hice prácticamente, pues ahí está, en un día. Y lo he posicionado en primera posición. Vamos a ver qué tenemos que hacer para tener un vídeo de estas características aquí en primera posición. Lo primero que haremos será tener aquí cargando los datos del vídeo. En este caso, pues yo estoy usando TubeBuddy. Os la recomiendo encarecidamente esta extensión de Chrome porque os va a servir para analizar totalmente qué etiquetas tenéis que poner y qué etiquetas no tenéis que poner y los datos del vídeo y demás optimizaciones que podéis hacer a nivel de SEO en este vídeo. Lo primero que vamos a ver aquí son datos de visualizaciones, de suscriptores, etc. Y lo importante viene aquí. Aquí tenemos los tags, las etiquetas. En este sitio tenemos las etiquetas que nosotros hemos configurado para este vídeo. Con estas etiquetas lo que haremos será conseguir más tráfico que otros canales que quizás puedan tener más suscriptores y que nos estén optimizando estas etiquetas. Ahora podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, si vamos aquí atrás, aquí vamos a poder ver que estos canales tienen más suscriptores que nosotros. En este caso no lo podemos ver aquí directamente con esta extensión, pero vamos a entrar simplemente en estos canales y vamos a ver cómo van a tener más suscriptores que nosotros. De acuerdo, paramos aquí el vídeo. Vamos a parar aquí también. 40.000 suscriptores tiene este, que es el segundo resultado. Y estos dos otros canales tendría, pues uno 5.000 suscriptores y el otro 30.000 suscriptores. Entonces, ambos, los tres, son mejores que mi canal, que solo tengo 3.000, 2.500 suscriptores. Entonces, ¿cómo le he arrebatado esta posición a estos canales? Lo he optimizado mejor. Vale, ellos seguramente estén optimizando otras palabras clave o simplemente no están trabajando esta palabra clave. Entonces, yo necesito ponerme en primera posición para ganar tráfico. De acuerdo, entonces lo que hago es optimizar las etiquetas para que esto ocurra. Mírate el vídeo completo para no perder ningún detalle de cómo tienes que hacer a continuación. El primer paso que tenemos que hacer es ir a Google, buscar TubeBuddy y bajarnos la extensión, instalar la extensión para Chrome. De este modo, podremos empezar a ver las etiquetas de todos los vídeos. Si nos vamos aquí, por ejemplo, vamos a ver las etiquetas de este vídeo, por ejemplo, que tiene. Vale, y si nos fijamos, este vídeo realmente tiene muy pocas etiquetas. Simplemente tiene, bueno, el nombre del autor, cómo borrar su información, información en Internet. Bueno, ya veis que no son muy optimizadas estas etiquetas. Es por ello que tampoco está rankeando muy bien para esto. Sí que es verdad que, bueno, está en segunda posición, tiene visualizaciones y, bueno, pero para ponerse en primera posición hace falta tenerlo todo niquelado. De acuerdo, entonces, ahora vamos a ver cómo hacer esto. Aquí arriba te voy a dejar un vídeo sobre SEO en YouTube, ¿de acuerdo? Porque ahí analizo un poco más en detalle toda la estrategia que tienes que seguir para las palabras clave. De acuerdo, aquí solo vamos a trabajar con las palabras clave, con las etiquetas, de forma muy directa. Pero en este tutorial vas a poder ver de qué manera pensar y poner las etiquetas y cómo buscarlas y cómo hacer muchas más cosas, ¿de acuerdo? Te lo recomiendo que lo veas después o cuando puedas para completar este vídeo. Vale, entonces voy a explicarte el proceso completo que haría yo en un vídeo. Por ejemplo, entramos en un vídeo nuestro, en el estudio y, bueno, entramos en su edición. Aquí, por ejemplo, tengo un vídeo que seguramente no esté posicionando para nada. Lo vamos a ver ahora. Bueno, está posicionando para Gustavante SEO, que es Víctor, el chico que entrevisté en este vídeo. Pero en este vídeo se habla de muchísimas cosas de SEO, ¿vale? Entonces yo quiero aprovechar para que se posicione por algo de esto. Entonces yo le he puesto el título, vamos a ver cómo posicionar una página en Google, ¿vale? Igual es un término un poco duro, ¿no? Entonces aquí este plugin, esta extensión, nos permite ver varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí, vamos a Suggested, vamos a ver ciertas cosas que nos va a ofrecer para el vídeo y para el canal, ¿vale? Nos va a ofrecer varias cosas. Nos va a decir por qué términos nos están encontrando, por qué términos están llegando a nosotros, ¿vale? Sería esta, ¿vale? Hemos recibido visitas por esto, fijaros que por esto prácticamente nada. Pero sin embargo, otros vídeos como estos están introduciendo estos términos, estos tags, ¿vale? Esto es muy importante. Fijaros, factores de posicionamiento, primera posición en Google, cómo posicionar, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces esto nos puede dar una idea de por dónde empezar a tirar. Nosotros si aquí añadimos esto, bueno, esta ya la tenemos nosotros, pero si aquí añadimos alguna de estas, la podríamos tener ahí. Por ejemplo, mira, esta es muy interesante, esta seguramente sea fácil de posicionar, cómo utilizar las herramientas Google para SEO. Pero bueno, voy a cerrar esto. Voy a enseñaros otra opción que es más interesante. Aquí abajo, bueno, aquí abajo salen las tags, digamos, un poco recomendadas, ¿no? Y salen por relevancia y por el score, por la puntuación que tienen. O sea, si es rentable atacarla o no. Por ejemplo, si tiene, si salen rojo, pues son keywords que no tienen casi búsquedas. Si no tiene nada, pues lo dicho, no tiene búsquedas. Entonces, si aquí yo pongo score, aquí vamos, está ordenado por mayores búsquedas, ¿no? Pero también la dificultad puede ser alta. Entonces, aquí vamos a buscar cosas que puedan ser long tail, como os expliqué en el vídeo anterior de SEO para YouTube. Palabras muy largas que puedan ser a priori fáciles de colocar este vídeo. Porque lo que nos interesa aquí es colocar este vídeo por alguna keyword en primera posición. Segunda posición, tercera posición. Vale, para que vaya cogiendo tracción el vídeo. Para que vaya cogiendo visitas y a su vez vaya mejorando para otras. Porque si ahora no posiciona para cómo posicionar una página en Google, igual es un término complicado, lo va a hacer a través de otras, ¿vale? Si entramos por otra y ese vídeo empieza a pillar vistas, empieza a generar atracción, likes, que la gente interactúa con el vídeo, va a ir subiendo por otros términos. Entonces, vamos a ir viendo aquí más abajo, a ver si hay algo interesante. Vale, realmente posiciono mi página web en Google. Vale, no son tan fáciles, no son tan fáciles estas. Pero mira, vamos a ir añadiendo estas. Desde aquí puedes añadirlas. Vamos a añadirlas más largas de todo, ¿vale? Vamos a añadirlas más largas. Como posicionar mi página en Google. Es que se va añadiendo arriba. Otra opción que tenemos también, Relevance, lo que nos va a ayudar es que cuando el vídeo es nuevo, cuando tú entras aquí por primera vez y quieres ver los primeros tags que poner, esta quizás sea la opción más interesante porque te va a mostrar lo más relevante de cara al título que tú has puesto. Tú primero tienes que configurar un título, guardarlo en borrador. Y en base a eso él te va a ofrecer más opciones, ¿no? Entonces aquí vas a ir viendo si es un canal nuevo o un canal con pocos seguidores, tienes que atacar términos más largos, ¿no? Para tener opciones. Entonces, bueno, y voy a poner esta y voy a poner esta. Yo ahora voy a guardar. Una vez que guardas, esto lo que hace, fijaros aquí abajo, es que empieza de nuevo a localizar los rankings. Empieza a mirar si para alguna de estas palabras rankeas. Y la verdad es que es instantáneo, ¿eh? Si tú mejoras el título y las etiquetas en base a una búsqueda, aquí rápidamente, los vídeos cambian rápidamente de posición. Es increíble. Yo a veces cambio cosas y consigo llevar un vídeo a primera posición. Ahora lo veremos con algún ejemplo. Y es una pasada lo rápido que sube. Bueno, mientras se hace esto, aquí hay otra opción que es Keyword Explorer. Vale, si yo voy aquí, aquí sí que podemos buscar, vamos a ver, cómo posicionar página web. Esta sería una búsqueda bastante larga. Bueno, vamos a buscar esta. Vamos a darle a explorar y aquí vais a ver lo que sale. Vale, de acuerdo. Fijaros, very good. Claro, esto tiene mucha competencia, en principio. Bueno, según él, no tiene competencia, pero bueno, no me creo nada. Es una búsqueda que va a tener un montón de gente. A veces esto tampoco es exacto del todo, pero vais a ver que esto tiene muchísima competencia. Vamos, cómo posicionar una página web. Fijo que, vamos, salen casi todos los resultados con eso en el título. Vale, y eso va a ser complicado de posicionar. Lo vamos a ver ahora. Porque si buscamos, fijaros que aquí a la derecha va a salir el TubeBuddy. Bueno, pues nos dice, a ver, vamos a ver, vamos a buscar eso. Buscamos la propia palabra. Vale, en principio dice que no lo tienen en el título, ni en la descripción, ni en nada. Esto exactamente, cómo posicionar página web. Sigue siendo complicado porque va a coger estos vídeos. Vale, no es un caso bueno. Sí que es un caso bueno pensar, vale, no hay ese título exacto en el vídeo, en los vídeos que hay ahora mismo en la SERP, y yo tengo una oportunidad para meterme. Sí, tienes que pensar así. Pero en este caso creo que, bueno, hay un poco de duda aquí. Porque realmente lo que tendrías que hacer es igual irte a uno de estos términos mucho más largo. Vale, y si te fijas aquí, vamos a verlo, vamos a verlo aquí. Aquí hay cosas interesantes porque aquí podemos ver también las búsquedas en Google. Vale, que al final Google y YouTube, pues, tienen cosas parecidas. Entonces, aquí si tú coges alguna keyword así bastante larga de estas, posiblemente puedas posicionar más fácil. Vale, yo si cojo esta, la idea es que tú busques una búsqueda mucho más larga, porque la que tengo yo es muy corta y seguramente, pues, sea difícil. Vale, en resultados vamos a ver quién está posicionando. Vale, quién, si te fijas, aquí cuando pongas algo vas a ver que te lo marca, te lo va marcando en los títulos de los vídeos quién tiene esta frase concreta. De acuerdo, eso es muy interesante. En trending, bueno, a veces en español le cuesta sacar resultados en estas cosas, ¿vale? Pero lo que nos interesa es esto de aquí, ¿de acuerdo? Vale, fijaros que no salía nada, pero ahora ya hemos conseguido que salga como posicionar una página web en Google en posición 23. Voy a borrar esto que no sirve para nada, esto que no sirve para nada. Y voy a guardar. De acuerdo, esto es lo que queremos. Queremos ir pillando alguna keyword que vaya saliendo por 23 y a partir de esa tirar del hilo, ¿vale? Tiramos del hilo a partir de esta keyword. A partir de esta keyword sí que podemos empezar a posicionar, ¿de acuerdo? Podemos empezar a posicionar algunos de estos términos. A partir de esta búsqueda, fijaros, la que está en 20 y 23 tenemos que empezar a tirar de ahí. Yo creo que la que está en puesto 23, si ponemos ese título exacto en el título de este vídeo, va a rankear en primera página, ¿vale? Vale, se me ha ocurrido que voy a buscar aquí en el Keyword Explorer, como esto va de visitas y todo esto, voy a buscar algo sobre visitas web, alguna búsqueda de ese tipo, ¿vale? Visitas web, aumentar visitas web, voy a buscar aumentar visitas web, a ver si encuentro una long tail que pueda rentar aquí. Vale, a ver, aquí ya pone pur, esto ya significa que tiene muy poco volumen de búsqueda y que bueno, sí, y que la competencia es media. Vale, entonces aquí, vamos a ver, estrategias para aumentar visitas página web, cómo aumentar el número de visitas mía, cómo aumentar esta me gusta, ¿vale? Vamos a copiarla, vale, vamos a copiar esta, vale, la metemos aquí porque puede ser que encuentre un hueco en esas búsquedas, ¿vale? Vamos a ver si es posible y quiero buscarla, ¿vale? Porque buscando aquí también te dan muchos datos de cómo puede estar todo, ¿vale? Vamos a buscar si hay un vídeo que esté respondiendo actualmente a esto, ¿vale? Hay uno de Romualfons, vamos a ver, cómo aumentar el número de visitas a mi página web, ¿vale? Los dos primeros no están respondiendo justamente a esta búsqueda, hay un tercero que sí, aumentar tráfico, conseguir tráfico, yo creo que si le cambio el título aquí puede ser, aunque no es algo inmediato, pero puede ser que consigamos que se posicione, ¿vale? Voy a poner algunas mayúsculas, esto es interesante hacerlo para que llame más la atención, visitas, también, vale, esto no es una cosa que sucede de ahí, en vídeos que sí me ha sucedido que lo cambias y al momento ya está rankeando, pero no es lo más habitual, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así y aquí sí que entonces me voy a cargar todo lo que no necesito, me voy a cargar todas las por las que no estoy rankeando, Miguel Cidro lo voy a dejar, siempre dejo porque así me salen relacionados que tienen que ver conmigo, vale, esto lo quito, voy a quitar esto, bueno, seguramente si voy a Suggest, ahora me debería dar términos relacionados con aumentar las visitas, ¿vale? Ahí está, perfecto, bien, vamos a ir metiendo, ¿cómo saber cuántas visitas tiene una web? No, 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 ¿cómo tener más visitas en mi blog? Sí, aumentar las visitas de mi web, aumentar las visitas de mi blog, vale, esas me pueden servir, perfecto, cerramos y en Keyword Explorer voy a ir a buscar más long tails que puedan ser sobre aumentar visitas, vale, aumentar visitas, vale, aumentar visitas, voy a poner visitas web mejor, visitas web, aumentar visitas web, a ver, vamos a ver si así me sale algo interesante, vale, vale, estrategias para aumentar visitas web, cómo aumentar visitas en página web, cómo aumentar número de visitas, esta creo que es la que pillé antes, vale, voy a dejarla así, bueno, vamos a meter unas cuantas, vale, inserte en tu vídeo y listo, vale, seguramente haya Keywords mejores pero necesito arrancar este vídeo y así que tengo que elegir pues Keywords que sean un poco facilonas, vale, entonces, ahora, perfecto, no nos pasamos de los caracteres, o sí, vamos a borrar alguna por aquí, esta, cómo posicionar página web, que no vale, fijaros, fijaros que en el tiempo que hemos estado aquí editando ha subido por cómo posicionar una página web en Google, o sea, está en posición 15, bueno, ahora ya hemos cambiado el target, digamos, vamos a quitar esta y a ver si así entra de una vez, vale, perfecto, pero os dais cuenta, ¿no? han subido los términos ya, hemos estado cambiando aquí cosas, hemos cambiado el título, en principio, ahora os quiero explicar tres ejemplos más y después vamos a volver aquí para ver qué ha sucedido, de acuerdo, fíjate en este vídeo, este vídeo es un vídeo demasiado ambicioso quizás porque fui directamente a Tutorial WordPress y bueno, hay una competencia brutal, ¿no? entonces, aquí, esto no tenía nada posicionado de lo que ves aquí, pero conseguí con esta estrategia ir buscando keywords, buscando tags, buscando etiquetas en las que yo pueda entrar y encontré la de Tutorial WordPress completo en español 2020, sí, es algo igual, demasiado extremo que alguien pueda buscar eso pero es el único término por el que consigo meterme en primera página de YouTube, ¿ok? digamos, a las primeras posiciones de YouTube, entonces, esto va a ir cogiendo visitas, sí que es verdad que va a ir cogiendo visitas muy lento pero seguramente acaba posicionando también para Tutorial de WordPress para principiantes y va a ir subiendo entonces, esto es lo que hay que hacer, intentar meterlo ahí, sí que es verdad que para este concepto es muy, muy difícil meterlo en las primeras posiciones hay ejemplos más fáciles que este, ¿vale? siguiente vídeo, en este vídeo hablo sobre enlaces temáticos, enlaces con tráfico, cómo conseguir enlaces, bueno, todo esto, ¿no? pues aquí también lo he optimizado para eso y para enlaces temáticos y con tráfico ya he conseguido meterlo ahí en las primeras posiciones sí que es verdad que no tendrá mucha competencia, pero va raspando visitas, va raspando visitas y al final seguramente posicione para conseguir enlaces, comprar enlaces, etcétera, etcétera, etcétera el siguiente ejemplo es sobre, este título yo lo tenía puesto como categorías e-commerce o algo así al final refinando un poco acabé intentando posicionarlo para SEO tienda, SEO tienda online, categorías tienda online, categorías e-commerce y como ves, esto por ejemplo ayer estaba posicionando lejos, o sea, SEO tienda estaba en posición 10 las que están ahora en posición 6, 2 y 1 no había ninguna entonces eso lo he ido haciendo yo y acompañando a esto lo que tienes que hacer es poner el título también optimizado para eso de alguna forma hacer una combinación de título que responda a esas keywords que tú estás poniendo ahí, a esos tags y además si puedes también en la descripción citar alguno de esos tags más importantes, vale, citarlo pero en el texto normalmente, vale entonces de esa forma el vídeo empezará a subir tal como ves aquí además y como tip extra final por estar aquí y por haber aguantado todo este vídeo te voy a mostrar cómo salir en la parte de relacionados, de acuerdo, tú si quieres posicionar para esto, para esta palabra clave por ejemplo salir relacionado a este vídeo, por ejemplo, lo que tienes que hacer es fijarte bien en qué tags, qué etiquetas se está poniendo aquí y cuáles están en común con estos vídeos que salen aquí, de acuerdo, puede haber etiquetas en común en ambos vídeos y esto hace que Google saque en relacionados esos vídeos, entonces estate muy al oro si quieres estar posicionado o relacionado de ciertos vídeos que están en primera posición, en segunda posición, en tercera, que tú no los das adelantado intenta meterte en los relacionados de ese vídeo, porque de esa forma te llegará tráfico después de que vean su vídeo es otra forma de ir ganando tracción en tus vídeos, ir ganando visitas y es una forma muy sencilla de hacerlo viendo las tags, las etiquetas en TubeBuddy y nada más por hoy, estoy totalmente exhausto de estar aquí hablando por lo tanto, si te gusta este vídeo, si te ha aportado, dime si cuando hagas estos cambios si suben tus vídeos, por favor, dímelo, vuelve aquí a los comentarios y coméntamelo dale a like y por favor, suscríbete para que te lleguen nuevas notificaciones sobre todo de vídeos que hablen de cosas de YouTube, cómo posicionarse en YouTube y todo este tipo de cosas que nos encantan a los SEO así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo